Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe con YoTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos el circuito de Nürburgring ya tiene su propia mascota y bueno, se llama Legend, se trata de un zorro precisamente con traje de competición que no desentonaría entre la pandilla del cuerpo Spinsonic y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el circuito de Nürburgring es un trazado que tiene 96 años de historia y que también es uno de los circuitos más aterradores del mundo que se pasó todos esos años sin ninguna mascota que la represente, bueno, por algún motivo que se desconoce esto cambiará en su año número 97 vida y bueno, estos días el Ring presenta a Legend, aunque puede parecer otro colega más de Sonic, o sea el cuerpo Spin de Sega este zorro vestido con un traje de competición es en realidad la nueva cara visible de todo el circuito de Nürburgring y Noshleif de acuerdo con el sitio web del circuito cuyo enlace se encuentra aquí, se supone que este zorro creció en torno al sexto kilómetro del Noshleif y a base de ver pasar coches de competición se interesó también por el deporte motor y bueno parece que lo que más le gusta es dejarse caer sigilosamente por la zona VIP y llevarse comida de los buffets lo cual sugiere que la seguridad de allí no es demasiado buena decidiendo quién puede entrar y quién no es bueno como sabemos el Nürburgring no es el primer trazado que posee una mascota como representante es algo bastante típico en la NASCAR donde otros circuitos como la Vegas Motor Speedway o Chalot Motor Speedway están respectivamente representados por unos dados colgantes y unas tuercas el Pocono Raceway precisamente en el estado estadounidense Pennsylvania ya posee su propio zorro llamado Tricky cuyas especificaciones son bailar, el monopatín, las carreras y el reciclaje pero al fin y al cabo son circuitos norteamericanos y las mascotas allí son más comunes en Alemania esta mascota llamada Legend es una rareza y bueno la tarea de esta mascota llamada Legend será recibir a los fanáticos que acuden a las competencias aunque alguna respuesta que recibió el tweet de su presentación oficial sugiere que ya posee su propio ya tiene sus propios y bastante especiales fanáticos este zorro carrerista va a debutar el próximo fin de semana precisamente para las 24 horas de Nürburgring y Nuevo y bueno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao